Bailar y recibimos a la primer participante. Quiero usted saber para su nombre. ¡Hola Lizy! ¡Adelante Lizy! ¡Hola Lizy! ¡Grabia, grabia! ¡Eso! ¡Vamos a ver el cuerpo! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba, eso! ¡Samba! ¡Abajo, abajo! ¡Ese es Mati! ¡Eso! ¡Hay que levantar el lunes! ¡Vamos! ¡Venganza! ¡Entraste medio timidona! ¡Sí! ¡Eso es timido, Mati! ¡Pero primero entró así! ¡Verdad! ¡Y después recién le aplicó! ¿Qué pasó? ¡Ameridio pasó! ¡Pero primero! ¡No! ¡Verdad! ¡Espera que... ¡Ya que el propio está bien! ¡Eso es su hijo de todo el lunes! ¡Ahí está! ¡Por! el lunes adelante por favor pues que tal domia demasiado bien todo tranqui que me contas de nuevo el isi estoy muy feliz por estar participando en el programa primera vez que venís al programa a participar sí pero ya viniste así de visita en algún momento una amiga ok pero primera vez vos como participante entonces me gusta el isi bueno y de dónde sos de capiata capiata muy bien que ruta más o menos ruta 2 kilómetro 20 ok qué tal todas las cosas por allá el tráfico las calles bien mal bien en lo que cabe está bien ok bien me gusta que te dedicas amiga muy bien el trabajo más difícil como decimos todos los días nato ya está lista también ya viene con el alcoholcito nato si hay que desinfectar todo y desinfectar hasta el cámara le sopló la nuca el maestro caldevini Le susurré, no es que le sople. Ah, perdón. Era un susurro, amigo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? Sí. Hola, te felices que se asusta a nosotros y se va para atrás, ¿verdad? Me das tus manitos. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? ¿Se dieron cuenta cómo la cámara bajó cuando le susurró en el cuello? ¿Se dieron cuenta cómo bajó la cámara? No, se tembló todo de repente, casi soltó. Bueno, Lizzie, ¿con quién vas a pasar día de los enamorados? Con mis tres amores. A ver, ¿quiénes son tus tres amores? Ya que no me hayan que decir Ramón, Derli. Muy borrado, ¿eh? Ya yo me voy a decir. Que se vea que tiene uno solo. Hola, Lizzie. Bueno, ¿quién es? ¿Qué tal, Lizzie? Mira, no puedo plantar. Ahí ya te explotan como se están matando de la risa, ¿ya? Con cuidadito porque a usted le va a tocar también. Vaya que pensando ya con quién van a pasar su churro enamorado. Hablando de tocar. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Qué va a pasar con Carlitos artellado? ¿Qué va a pasar con Carlitos artellado? Ya vamos a hablar después con usted. ¿Con Carlitos artellado? No, hablando de tocar, digo, Lizzie. ¿Sí? ¿Qué tal si me tocas el siguiente tema? Quiero hablar acerca del amor. ¿San Valentín? Sí. ¿Cómo te estás preparando para esta semana? Mira, Carlitos. Bien. Onda tranqui. Una semana más, decirle, Lizzie. ¿Para mí al menos? Porque está soltera. ¿Cómo? ¿Está soltera? Sí. ¿Soltera? ¿En busca o...? No. No, porque es lo que no. ¡Baranas! ¡Corre yo de eso, picolín! ¿Qué me está diciendo el profe? ¿Qué te está diciendo, Carlitos? ¡Nona, Calderini! No, 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 no quiero, no quiero ver el amanecer. No, está terrible, profe, vení acá, dire, vení acá, vení acá. ¡Vení acá, dire, porfa! ¿Qué pico le pasa hoy al cuaderno? No, porque hay que calmarle al profe un poquitito, porque está hoy a un fire. A lo mejor es por las hermanas nomás del amor. Claro, las hormonas, la alborota. Es cierto. Bueno, entonces, corre y no de eso, amiga. Sí. Es lo mejor cuando corre eso, más rápido te llega. Y sí, por eso. Y por eso. Pero tus tres amores son tus hijos, entonces, su nombre es lo que queremos saber. La mayor es Bianca Araceli y Leila Jazmín y Gustavo Ariel. Bueno, bien acompañada, entonces. Feliz, amiga. Bueno, amiga, ¿qué tal estás de fuerza? Vengo tus brazos así para ver qué tal. Sí. ¡La fuerza! Almorzaste para hoy en el lunes. Sí. ¿Qué comiste? ¿Cuál fue el menú de hoy lunes, por ejemplo? Y mi hija Bianca preparó un guiso de fideos cortaditos. ¡Ay, qué rico! ¡Qué guapita, Bianca! Bien. La próxima vamos a pedir a nuestros participantes que nos traigan. Bueno, corazón bloqueado, entonces, Lizy. ¿Cómo? Corazón bloqueado. Estás con una especie de armadura. No, precisamente, pero... Al final, ¿querés que alguien entre? ¿Hay una grieta en tu corazón? Aún menos. Aún menos. Aún menos, es lo que digas, ¿verdad? Hay alguien que está intentando, que está esculpiendo poquito a poco. ¿Tenés una herida que sanar? ¿Herida? No tengo. Ambas de ustedes no la han de problema. Bueno, ¿eh? ¿Sabes qué? No le vayas a hacer caso, Lee. Vamos a jugar. Vamos a entrar en el juego. Dale, vamos a entrar en tu juego. Y decirle, la que tiene suerte en el juego, no importa el amor. ¿No es así? No, no era así, Pati. Bueno, no está bien. Este es tuyo, amiga. Bueno, repetimos, Natu, una cosita. Si llega a salir el tarjetón de supercarro, sí tienen dos posibilidades. O quedarse con uno de los premios que son sorpresas, premios sorpresas muy lindos, o tirar de vuelta, ¿verdad? Y eso ahí ya queda... Si sale los 500, me está diciendo... ¿Cómo se nota que Singla volvió? Porque ya volvió Singla en su vacación me parece que antes y luego. Si sale el 500 mil guaraníes, es en efectivo. Me gusta. Solamente una vez, después ya sacamos el tarjetón, obviamente. O sea, que si vos te llevas el 500 mil, ya llévalo ya. Y nadie más puede quitar, ¿eh? Bueno, jugámosla tú. Bueno, honestamente, amiga, mira, antes de ponerte, fíjate, acá puedes poner tu pie para impulsarte, ¿sí? Ahora tú ya podés ponerte el antifaz. Fuerza, fuerza. Y a la cuenta de Carlitos se viene. ¡Vamos, Carlitos! Lizzy, se prepara, atención. Nuestra primera participante del supercarro. ¡Vamos, Lizzy! Está bloqueada, pero con ganas de repente, ¿por qué no? De darse al amor una vez más. Una oportunidad más. Pero la única oportunidad que tiene ahora es de llevarse los 500 mil guaraníes en 3, 2, 1... ¡Vamos, Lizzy! ¡Ay, socorro, qué fuerza! Ahí está la fuerza del amor. Ok, aquí quitamos. Podría ser el 500, me dice Zingla. A ver qué tal. Pero dijo así muy tranquilo, no sé si le creo. No, no está. Él suele dudar todo cuando sudar. ¿Y si no sabe qué? Se pone mal. Está lo comiendo. Vamos a avisarle ya a su señora. Ocaruye. Está comiendo Zingla. Banana, lo que le encanta. Y tu diabetes, ¿cómo va? Bien, gracias. Ahí estaba de vacaciones justamente. Qué bueno, una llizulina para ti no ponerme. Por cualquier cosa prepararé. Atención, Lizzy. Atención, Lizzy. Te vas con un premio hoy. Te quiero contarte, amiga querida. Así que esperemos que disfrutes de tu kit de no riesgo. ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Liz! ¡Saluditos para alguien, Liz! Para toda mi familia. Bueno, antes. ¡Vamos a poner un racito acá en luego! ¡Bien! ¡Bailamos, bailamos. Eso es lo que vamos a mover. La cadera y las piernas y la cola y los brazos. ¡Eso! Te molamos la vuelta. ¡Baila mejor que Dani! ¡No! ¡No me lío, es verdad! ¡Eso! Hacemos este pasito ahora. Vale, Rosmarín. Vamos ahí. Este pasito ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pasito. ¡Eso! no te conozco donde así solé bailar moviendo todo ese cuerpito por favor yo le recibo a la próxima que estaba riendo la próxima a verte contar un poco ese domingo 14 de febrero este sábado de la previa para esperar las previas de verdad es la próxima fuiste vos la próxima bueno por favor no le dejen pasar a la próxima hasta que yo le reciba es una atrevida vos vas a pasar acompañada o no este 14 si voy a pasar acompañada marido novio con dos voy a pasar con dos mamá querida no se va a pasar acompañada con dos heridas y quiénes son esos dos más grandes amores de mi vida tus hijos son tú vas a pasar mi vida cómo se llaman tus hijos la nena se llama rosé marie y el nene se llama hans y jair para sus nombres por ejemplo del nena me gustó siempre un nene que se llamaba hans y pero con la nena como fue mi nombre pero al revés a mí no se llama rosemary y yo soy rosemary rosemary soltera soltera verá lo no hay nada por ahí nada soltera sola y un huesito alguien que de repente te diga buen día como amanecó hola en tu whatsapp no pone en tu instagram no hay nada te puedo presentar un amigo un ratito más y rapidito un rato compañero pero atender que no te robe tu cadeneta guarda que todo lo que es pero antes no hay problema no problemas a políticos hola no soy yo para ella no voy a bajar y me dijiste hubo un serio pero es lo que le encontraba que no puede decir de bueno de uo se vio por ejemplo que bien te ves describí describí te no sé qué te tienes de bueno nada por todo malo tres cosas buenas tres cosas buenas quiero verlo un poco a uo se vio sin su barbijo tres cosas buenas el primero que es lo más bueno que vos tenés yo le quiero ver a uo se vio sin su barbijo un ratito para que le metes ahí está ay nada mirá a rosemary ay nada esa sonrisa que Dios no, esta fue una faca nomás una de los perros ah chore bueno pues pero ya que tiene cosas buenas yo en esperanza a qué hora vamos a irnos a partir la visita mentira qué es lo más bueno esperan un poco que te estamos vendiendo que es lo más bueno que tendría uo se vio mi amiga te está escuchando astentamente lo más bueno vete en mi interés tengo un buen ¿qué? ¿qué? tengo un buen pedazo no hey uo se vio un buen pedazo de anda ahí cortado a las mitades de mi heladera ese es lo más bueno que tendré ese es uno de los más buenos anda ahí ese o eh eh bien metió uno bueno bueno ahí es lo segundo lo segundo lo segundo el que más te va a gustar ay ya ande ya que no hay el lento eh el so 47 mentira mentira bueno bueno por ahí que estamos ellos bueno pero eso es bueno lo que pasa es que el el finado era el finado era muy o sea no era número 3 número 3 una por la menor le va a robar su zapatilla el tercero y últimos qué horrible te muestro andate 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 disculpame no no andate de acá mejor lo que esté sola vení veníamos a ganar plata ok vamos a ganar por favor permiso dios mío hay pico así de repente que te quieren presentar goro desastre duro bueno ahí está todo tuyo esta vez a la cuenta de Dani el españolísimo vamos Dani vas a dar el tiro amiga ¿sí? vamos Rosemary ahí ese es Rosemary bueno a tu cuenta Dani 3 2 1 vamos ahí te puedes sacar de amor aquí quedó aquí quedó vamos a quitar este entonces que será que será atención no en serio ¿cómo se nota que volvió singla? ¿qué? ¿cómo se nota? ¿no te querías de vacaciones singla? ¿qué pasó? ay 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 ¿qué? singla tiene tiene una S no una P de manga primero una P singla no no semana del amor singla mira cómo le voy a sacar este tarjet no no yo voy a pedir la palabra le íbamos a presentar a Hugo Eusebio más vale que tiene de vuelta por favor vas a tirar porque aguantaste eso te va a dar suerte me gusta vino buenito así en glavia así segunda oportunidad Rosemary por favor te lo pido ya que Nato en serio no puede me va a tirar conmigo claro con mi fuerza ahí está bueno amiga ahí tenés que toparte de vuelta Dani a lo tuyo de vuelta amigo para el ahora sí pero lo vamos a hacer al revés a la de una a la de dos y a la de tres a mira me gusta ella se miró si vino aquí cerquita nada más el primer tarjetón a ver dónde colocaron el 500 mil a recordar que es en efectivo me gusta y recuerden que sale el tarjetón de supercarro y ya les voy a mostrar luego esto te salió Rosemary vamos esto significa que tenés un premio sorpresa que está muy bueno me dijo producción o volvés a tirar pero perdés tu premio sorpresa no sé yo me quedaría con el premio sorpresa mirá que puede ser Hugo Eusebio tu premio sorpresa algo mucho mejor no se preocupen ¿qué dice Rosemary? ¿se queda con el juego sorpresa digo con el premio sorpresa o vuelve a tirar pero puede perder puedo perder el juego sorpresa perder amiga ¿qué dice? ¿querés tirar una vez más? bueno arriesgó entonces yo tenía esperanza ahí estamos vamos Rosemary bueno tío Dani bueno vamos ahora a la de una a la de dos y a la de tres bueno me dice si se juega por la primera porque no se fue mucho el carrito bueno nos jugamos por esta primerita que quedó más cerca del carrito y no te puedo creer sigue papi pipando chao chao bambina vas a tener la posibilidad y te llevas un premio sorpresa así que directo ya te cuento me dice producción el premio sorpresa para Rosemary felicitaciones nos vemos mami bueno les presento a Evelyn fuerte el aplauso bienvenida Evelyn gracias bueno Evelyn qué pasó estás soltera entonces soltera no pero puedo pasar contigo el 14 el 14 puedo pasar contigo el 15 con él sin problema ah espera toma toma qué problema va a haber pero Evelyn me vas a dar a mí el privilegio de pasar el 14 el día más importante y al día siguiente con él claro y claro hay que hablar nomás ya me voy a hablar bueno Evelyn hace cuánto estás en pareja y va a ser ocho años ocho años bueno obviamente ahí fluye la comprensión hay mucha compatibilidad comunicación se entiende la comunicación es buena por eso pueden hablar y bueno me pueden ceder a mí ese espacio bueno es una broma seguramente me imagino sí claro primera vez que Carlitos quiere correr no estoy retrocediendo porque por eso le estoy tratando de que me confirme reconfirme para que no me deje mal parado a mí después ¿cómo se llama él? es Sergio 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 el bailador sí baila muy bien él sí ¿y vos qué tal? yo ¿cómo se conocieron? no bailo a Carlitos en el hospital en el hospital ¿él es trabaja? él es radiólogo radiólogo ah mira vos ¿te fuiste a atenderte con él? no yo me fui como para hacer mi pasantía nomás a tu pasantía ¿vos sos? enfermera enfermera correcto entonces hiciste la pasantía en un hospital público me duele me duele o privado no público público y le conociste ahí se conocieron sí se cruzaron él entre sus quehaceres o las tuyas o frecuentaron el mismo espacio no y cuando no cruzaba nomás ¿y qué pasó? ¿se le cayó así una radiografía? ¿no? se le cayó y vos le dijiste señor doctor le dijiste o no sé ¿cómo se conoció? ¿cómo fue ese primer momento? no y no cruzaba nomás y él se iba en su radiografía y yo me iba en mi y se cruzaron ¿y qué pasó? ¿se cruzaron así como se cruzaron? ¿y después? como amigo nomás fue al principio ¿qué pasó en ese momento de cruce? quiero saber le miraste vos te miró él es más imagínate yo soy Sergio y vos sos Evelyn ¿verdad? entonces nos cruzamos nos cruzamos y vos pasaste y él se dio la vuelta y te miró o o vos te dices la vuelta esa onda oh rayos frenados los dos se miraron de pie a cabeza no no es que tanto para o sea que de a poquito fue el ah de a poco de a poco él te gusta él te gusta ¿y quién se acercó? ¿cómo fue? él fue él se acercó él se acercó ¿qué te dijo? nadie me pidió mi número así hablábamos y hace ocho años que están juntos ocho años ¿tienen hijos? no todavía estamos en proceso de la casa están practicando no practicando sí están practicando claro ahora tienen otras prioridades pero no deje pasar el tiempo que los hijos siempre vienen con un pan bajo el brazo bien ¿cuántos años tenés? 28 28 yo sos joven así que no hay ningún problema bueno estar bien con nosotros una historia fantástica también para disfrutar en este mes del amor y vamos a ver cómo le va porque viene el amor y le dicen a veces que mal en los juegos no creo que sea tu caso vení Eveline vamos a ver vamos a ver cómo le va Eveline traemos el carrito ya sabes en qué consiste esto entonces el 15 nos vemos porque también sabes cuándo nos podemos ver el 13 un día antes dice que el 13 dicen luego que es para sí papá yo no creo eso ¿qué creen? eso dicen Dani ¿cómo creen eso? Paty ¿vos crees? no entendí ¿para quién es el 13? el 13 es su puesto para la zona oscura pero no hay que tener luego a mano en realidad empezó todo como para los solteros como que los solteros disfrutan del día 13 y el 14 de los que están en pareja pero se quedó al final sin Valentín y con Valentín pero después quedó para tú sabes bueno podría ser el 13 entonces igual igual bueno jugamos Eli voy a estirarlo un poquito voy a rociar esto con alcohol dejamos ahí tenés que tirar para aquel lado o sea con mucha fuerza algún tarjetón te vas a llevar seguramente algún que otro premio si no es el 500.000 guaraníes que tenemos para vos prepárate porque en 3 2 1 lo hacemos vamos vamos Evelyn bien me gusta me gusta me gusta bien Evelyn quedó el tarjetón entonces atención sacate todo lo que quieras bueno ok recordemos Evelyn que tenés dos opciones con lo que te voy a mostrar a continuación así que ya saben a Evelyn le toca le toca le toca carlito le toca carlito sorpresa ¿qué preferís? pensaba un día conmigo o lo era tirar con tu premio no mami mentira mira ella está relojeando donde más menos es más vamos a llevar esto no tiene sentido que esté ahí mira donde están todos al inicio y después tenés que tirar fuertísimo en todo caso si querés jugar a los últimos después vamos a develar donde estaba el 500.000 mirá develar solemnemente querés que te ayude Evelyn en el riesgo está la ganancia ¿qué hacemos Evelyn? ¿y si pierdo? ¿y si pierdo? yo te voy a dar un premio ya que carlitos ¿cuál será el premio? ¿qué hacemos Evelyn? aceptando vení tira de nuevo Evelyn con mucha fuerza atención señoras y señores ay yo tengo un carro vamos a ver mira me di bien mira donde están los tarjetones pueden ser estos dos primeros o los tres últimos claro los tres últimos eso sería ya con mucha fuerza no sé dale vos tenés fuerza me acabo de comprobar eso así que a la cuenta de las chicas Natu Patti vamos vamos en tres dos uno vamos vamos Evelyn vamos Evelyn ¡epa! ¡bueno! en el rinco está la ganancia llegó hasta el último hasta el último mejor Kylie a la pinta yo le voy a ayudar vamos a ver vamos a ver ¿qué pasó? no te poke no te gede en invoca acá mía ¿para qué confías en él? o sea que no hay que confiar en los hombres no siempre hay que confiar en Kylie en los hombres no nunca luego en los hombres el hombre con me corta pero bueno H lamento decirte a mi la mía lamento contarte que esta vez sí te llevás 500 mil para mí ¿qué te dije Evelyn? ¿qué te dije Evelyn? por Dios y la volvió felicidad amiga y que se derritió y la volvió y la volvió otra vez me cambió la cara a la singla bueno me encanta pero 500 mil que ya sacamos lastimosamente se lleva Evelyn pero tenemos muchos premios más todavía gracias Evelyn y gracias por venir a participar que pasen bien a la pinta entrante mi demo y dale pica 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 no se puede rastar no se puede rastar eso 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 como es pica pica y no se puede rastar ay 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 Rosana ya ha buscado madera ¿de dónde la visitas amiga querida? de Lambaré de Lambaré la ciudad del amor que linda tu trenza ¿quién te hizo? mi pastra a la pinta re linda yo intento hacerle la trenza a Emma a mi hija y no me sale Emma también se llama mi nenita le mando un saludo están afuera esperándome claro porque modo COVID porque acá estamos no pueden ingresar acompañados así que la próxima tengo que llevar un premio porque mañana es mi cumpleaños en serio Rosana no te puedo creer ¿cuántos años cumplís mañana? 39 una pendeja total así que vamos a buscar tu regalo ya nomás ojalá ¿verdad? ojalá que puedas festejar con la familia lo que se pueda un poquitito no podemos vernos entre todos pero algo es algo ¿verdad? vamos a jugar con Rosana entonces venga por acá vamos a buscar el carrito hoy ya salió el 500 mil dale Oru fuerza era pesado Natu era pesado bueno ya salió el 500 mil pero hay todavía premios en efectivo mira me encanta chicos ella está desinfectando ya sabe toda la temática ahí le pasamos para que se ponga el antifaz también que se desinfecta todos los días ustedes no se preocupen y vamos a esperar a ver qué más sale tenemos premios todavía así que Rosana a la voz de Carlitos y Natu Rosana en 3 2 1 vamos ahí está bueno como pueden ver volvieron a recargar aquí con más tarjetones para que puedan llevarse más premios todavía a ver qué le toca a Rosana venga por acá profe Calderini vos sabes que está lindo está lindo y me encanta Rosana porque vas a festejar mañana tu cumpleaños y te vas a acordar de nosotros ahí tenés una torta tenés 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 carne por ahí un poquito de carne unos choricitos ahí para tirar en la parrilla un panchito para comer con la familia porque podés llevarte Rosana ya no más 150 mil bueno felicitaciones Rosana encantado de conocerles igualmente a quien le querés mandar saludos a mía y a toda la gente de las mares y a mis dos nenas Emma y Michelle bueno el besote para ellas entonces felicitaciones gracias 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 muy serio qué esco te pasa Jorge qué esco voy maquiniendo por lo menos mozé tu hombro algo tiene que entrar otra vez Jorge vamos a ser como que muy tonto muy curema no Dios eso no va a ser la pila loco bueno pero se enojó Natu señale que es la línea ya trae él bueno ponemos otra vez en música movida muévete vos Natu ahora sí con nosotros Jorge ¿qué esco Jorge? ¿qué esco Jorge? ¿qué esco Jorge? les iba a tener papito y todo Jorge me gusta hola amigo ¿cómo estás? soy bien tranquilo sí vos pico sos así de poco movimiento de poco baile sí, serio serio me gusta perro que ladra no muerde son un tipo serio vení nada más perro que baila no muerde son un tipo serio sí ok perfecto casado, soltero, acompañado más que casado más que casado es posible entonces vas a festejar el 14 de febrero claro ¿ya le tenés preparado algo a Lapa? sí, hace un metro allá bien ahí no me cuentes que estás sorpresa hable un poco de bellapú y najorge no, ¿por qué? en serio sí no va a sorprenderse sí ¿tienen hijos ya? sí, dos dos hijos ¿cómo se llaman los hijos? se llama Isaías el varón y Monse Isaías y Monse me encanta bueno, ¿de dónde sos, Jorjito? Villa Lisa de Villa Lisa ¿y tu señora pero qué tal con el baile? ¿le gusta o tipo vos también? seria baile, baile, no ¿eh? ¿así? medio seria medio ok, perfecto me encanta bueno, Jorge te veo con fuerza, amigo sí yo creo que estás como para no sé, Carly ¿dónde vos le sugerís a Jorjito que vaya? ahora cualquier parte porque ahora lo importante es que se lleve un buen premio claro también tenemos los vales de 100 mil guaraníes 150 también hay ahí recién salió hay de 150 de 100 los vales de 50 también le dicen así que ¿de qué? hay premio hay premio, Jorjito vamos a jugar ¿te parece? dale metele, metele Jorjito el serio ¿no se parece tan serio? a mí que son medio tímidos no me voy a joder a ver tus manos ahí eso era este es tuyo para taparte los ojitos ¿quién cree que te haga el conteo, amigo? ¿quién cree que te haga Carly Patio Uruguay Hugo Eusebio el maestro la licenciada la licenciada muy bien la licenciada va a ser el conteo vamos Laura la licenciada bueno a tu cuenta Lysen bueno tres eso uno ¡ay! ¡socorro! me llevo todo me llevo todo por favor fuerza de la licenciada por favor me llevo todo ¿qué es lo que hace el conteo de Laura? ¡dame tu fuerza Pegaso! ¡Mati! ¿qué hago? un perjuicio que la lisa cuente quiero que hable con Jorge por favor por favor contame porque mi hijo hace pesa pesado este trabajo pesado este hombre es fuerte ¿qué le pasa? ¿no es que te emocionaste por no ser licenciada? no, no por favor un chico caballeroso chico se rompió todo no, ya te digo perdón ¿qué hacemos después? igual se juega por el último tarjetón el último pero aguantamos el último tarjetón vamos a descubrir ¿qué se lleva Jorge? casi se llevó todo el estudio cuando se le llevó a Carlito ¿qué pernita? a ver Natu si puede sacarnos todavía Pati seguí hablando no te puedo creer ¿qué hay mi hija? Jorge ¿qué vos? hoy desayunaste manicomito sangre de toro ¿cómo era? bola de toro algo un vaso de leche ¿y qué almorzaste? sí, pero de búfalo una tortilla nomás dice que hizo media mañana y después ya vino quiere ver si almorzaba una tortilla con huevo de cordoní 25 bueno Natu vamos contigo amiga acá tengo nunca más la voy a acostar la licencia yo acá le estoy hablando Laura ni cuarto ni cuarto de bola no me da Jorge él está pero su mirada está ahí Natu está vista bueno vamos vamos lo bueno es que antes lo que hace Laura Laura lo bueno es que antes es que se fundan otros juegos hay buen premio qué suerte ¿en serio? Jorge no te imaginaste este momento vos esperabas que venga Laura no sabías que hoy venía Laura por eso le elegiste a ella no, no sabía como ya vine y la de pasada no le di nomás ahora o sea vos le estabas pescándolo yo también había sido ya te vi bueno la nutrición estamos bien Laura estamos bien con la nutrición te quiero ver mañana comiendo fit amigo ya le pregunté qué comió para tener tanta fuerza hoy dice que desayunó un vaso de leche y su media mañana hizo tortilla ¿verdad? cordoní así pila de meter restales pues le dicen bueno tengo tu premio Jorge ¿querés saber o querés hablar con la Lice? no sé no, vamos a ver el premio ok, ok, ok bueno es importante para el regalo este te vamos a descontar lo que descompusiste no, mentira se lleva Jorge ¿cuánto? se lleva 150 mil bueno 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 tú eres un doño amigo con la pantalla de la etapa de reparar el carrito vaya por allá por favor muchas gracias ok este es importante fue el vale de 150 mil ¿quién quedará? bueno quedan algunos premios y también 100 mil guaraníes ahí en alguno de esos tarjetones pero vení es más Calderini anda por favor dale un empujón a Axel Axel está con nosotros mira que si no bailas cuando te invitamos Calderini te enseña a bailar desde atrás y ese es peor no, no te bailo todo pasa pasame otra vez pasa, pasa presentamos a Axel que no quiere el susurro y tampoco ese suplido de nuca en 3, 2, 1 supercarro Axel ¡Esto! ¿Qué pasa Axel? bienvenido partner bueno par ¿de dónde venís Axel? de la ciudad de Fernando de la Mora de Fernando de la Mora ¿me quito la cuca otra vez? ¿sí? ok dejen de molestar por favor bueno a ver Axel ¿cuántos medís? 1,90 1,90 ¿sobos fielista? no, la verdad que no ¿qué deportes es? gimnasio solo gimnasio bueno se nota por lo ancho pero nunca aprovechaste tu altura para hacer algún deporte relacionado no, la verdad que no todo gimnasio bien ¿tienes novia? ¿estás casado en pareja? novia ¿y tu novia cuánto mide? y unos 70 o menos unos 70 no importa eso porque en la cama somos todos iguales sí, claro ¡eh! ¡hola por ti! ¡hola por ti! pero no me refiero a que cuando está acostado o sea vale, vale la misma cama usan los dos no importa que tenga unos 50 o tenga unos 90 que juegue nomás ya Carlitos por favor los moteles de Aregua están las cosas no, no por favor no, no después de Carlitos bueno ese para dormir cucharita ni la niña de ahí bueno Axel ¿hace cuánto en pareja? ¿tenís más Axel? y este 11 vamos a cumplir 3 años 3 años bueno y contanos un poquito la mecánica cuando llega a San Valentín ¿se encarga siempre uno de desarrollar toda la actividad esa sorpresiva o bueno se van turnando año a año ¿cómo es? y la verdad que o sea cada quien prepara un regalo para un regalo pero ¿viste así de repente bueno salen a cenar o hacen algo más íntimo o directo al grano y la verdad que estamos preparando la cena una cena romántica una cena romántica ¿vos cocinas? sí ¿vos cocinas? ¿y cuál es tu especialidad? el asado el asado pero no el asado en San Valentín no la verdad que no pero en esta ocasión vamos a salir a compartir en un lugar bueno pese a las circunstancias el tema COVID bueno igual mucha gente y la gastronomía también ya está activa y reactivándose también con todos los protocolos así que vas a salir a cenar con tu novia de hace 3 años ¿cómo se llama ella? Natalia Natalia si o si es re buena sí la verdad que sí ¿ya viven juntos ¿hace cuánto? y ya dos años y algo ah bueno ya está entonces encaminado encaminado ¿hijos? no todavía todavía bueno Axel Natalia ya tienen planificado tienen sus regalos sorpresas van a salir este domingo sería el sábado el domingo el domingo tempranito pero muchos van a bueno me imagino no sé Natalia vos salís sábado yo me toca trabajar el fin de semana en San Bernardino en la radio ahí voy a pasar mi día de los enamorados yo te voy muy horno pero el domingo es Natu el domingo ¿puedo trabajar sábado? dos días ay juega feliz Natu a Pati se va a dar una de miel el viernes sábado domingo ay juega ahí se viene un viejito un viejito por favor chico una parejita también bueno vamos a jugar Axel ¿estás preparado? sí la verdad que sí bueno con esos músculos y aparte me decís que entrenás luego en el gimnasio mucho y bueno mucho peso también para empujar todo este carro sin que rompa por favor porque Jorge ya casi tu porte rompió todo y este bueno es un juego que costó miles y millones la verdad que es un perjuicio para todo lo que es el canal el lujo recursos humanos el bolsillo de singla vamos a jugar con Axel ya saben que consiste esto las chicas te van a hacer el conteo querés que te hagan las chicas o querés que te haga daño o querés que te haga acá el maestro no ya se fue la Lisen Axel concentrate espera espera solo Pati Pati va a dar la buena suerte ay gracias no te pasa Axel yo no dije nada chau 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 chau